Bueno, estamos comenzando la tercera semana y vamos a crear un proyecto que nos va a permitir aprender todo, reforzar los conocimientos de lo que ya hemos aprendido en estas dos semanas anteriores. Como siempre, nos dirigimos a nuestro correo electrónico y nos vamos a registrar. Una vez que estamos dentro del correo electrónico, vamos al entorno de educación virtual y regresamos a Fundamentos HTML, al vínculo que dice Acceso al curso. Botón derecho y abrir en una nueva ventana. De esta manera, yo voy a ir aprendiendo y voy a ir realizando las mismas tareas mientras escucho el video. Nos vamos a Iniciar Sesión, Iniciar con Google y como estamos conectados al correo electrónico, vamos a ingresar directamente al curso. Identificamos que estamos con nuestra cuenta porque es la cuenta del Club GCP, la mía. Para ustedes debería aparecerles aquí el nombre o la imagen si subieron en el perfil. Nos vamos a Fundamentos de HTML. Hemos practicado las dos lecciones anteriores. Regresamos, disculpen, para practicar nos vamos a Fundamentos de HTML. Vamos ahora a construir nuestro primer web. De hecho, nosotros ya hemos construido algunos, pero este va a ser nuestro primer web completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la estructura de nuestra página web web. Y vamos a colocar dentro de esta estructura la página web de semana 13. De hecho, es para muchos la semana 13 con la que están trabajando. Si cometo algún error, me va a salir el error. Y vamos ahora a crear la estructura de nuestra página web. Nuestra página web va a tener una estructura HTML, la cabecera. Luego vamos a tener head. Aquí vamos a colocar un título. El título debemos colocarlo exactamente igual como se encuentra en las indicaciones. Si colocamos otro título nos va a dar errores como me sucedió a mí hace un momento. Vamos a colocar el cuerpo de la página web y poner Save and Submit Code. En este momento me aparece la página web al 100%. Si yo quiero disminuir el tamaño le pongo Control menos para que ocupe un tamaño menor. Igual la puedo ver en el tamaño máximo de la pantalla. Luego nos vamos a iniciar la siguiente sesión y vamos aquí a aumentar los tabs y los encabezados. Entonces vamos a comenzar aumentando el primer encabezado en la parte del cuerpo. El primer encabezado va a ser h1 y dice mi semana 13 del proyecto. Como ven estoy revisando todos los conceptos que hemos utilizado a lo largo de las dos semanas anteriores. Luego nos vamos al siguiente subencabezado en donde vamos a colocar HTML es divertido. Aquí si va a existir control en el programa por lo que debemos copiar exactamente lo mismo. Nos vamos a nuestro tercer nivel de encabezado y vamos a escribir yo estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy copiando con botón con control c o botón derecho y colocando yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y luego nos vamos al siguiente encabezado donde voy a colocar yo ya no puedo esperar para aprender CSS. Con botón derecho le copio con botón izquierdo le pego. Igual podría escribirlo. Completado los cuatro niveles de encabezado y pongo grabar. Si he cometido algún error me va a indicar que no he pasado de esta sección y debo completar. Vamos a nuestra siguiente lección. En esta tercera parte vamos a colocar un párrafo bajo HTML es divertido. Debe estar justamente bajo esto. Vamos a colocarle con un encabezado H5. Le voy a definir que es un párrafo y voy a copiar el párrafo. Luego me pide que bajo yo estoy aprendiendo muchas cosas copie el siguiente párrafo. Vamos a hacerlo igual con H5 y voy a copiar el siguiente párrafo. Yo estoy aprendiendo muchas cosas identificándole como un párrafo. Y luego me pide que construya un tercer párrafo bajo el siguiente. creo que cometí aquí un error bajo HTML un párrafo bajo HTML otro párrafo bajo yo estoy aprendiendo muchas cosas un tercer párrafo que diga listo vamos a colocar un tercer párrafo vamos a volver a poner un encabezado vamos a colocarle P aunque no nos ha dicho que coloquemos el encabezado y por último un cuarto párrafo bajo yo estoy aprendiendo yo no puedo esperar para aprender CSS entonces vamos a colocar aquí un párrafo y vamos a ver si me acepta mi codificación está correcto entonces nos vamos a la siguiente lección si quiero ver como se ve mi pantalla le doy click con full screen lo voy a hacer ahora como ejemplo y voy a ver mi pantalla completa como estoy viendo los diferentes párrafos que voy creando regresamos al editor y continuamos con la siguiente lección lo que me pide ahora es que coloque un link si entonces sabemos que para colocar un link tenemos que utilizar los tabs de A entonces me dice utilizando el chip cambie la palabra code year tengo que encontrar usando code year en el primer párrafo apuntemos al link entonces le ponemos el código A como quiero que solo codifique a la letra A tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido cierro, abro el tag cierro el tag y voy a colocar la fuente hrf igual slash y coloco http control c listo si está todo bien debemos ver que se colocó en link y me dice que esté seguro que al abrir una nueva solo se vea el link que no incluya ningún tag target igual blank vamos abrir nuevamente nuestra ventana vamos abrir el código como una nueva ventana y nos va a aparecer aquí el código del año ya están apareciendo nuevos cosas que vamos a aprender vamos a aprender como hacer juegos eso en las siguientes en los siguientes cursos que editemos veamos si nuestro código está bien nos dice que el código está bien y vamos a la siguiente lección como última parte de nuestra página lo que vamos a hacer es colocar una imagen darle cierta vida lo que nos recomiendan aquí colocando una nueva nueva imagen al principio de nuestra página web entonces vamos a comenzar con imagen vamos a colocar la fuente acuérdense que en imagen es uno de los tags que no tiene que no es necesario abrir y cerrar colocamos copiamos el sitio donde está guardada la imagen y vamos a cerrar la imagen como vemos ya aparece la imagen en mi código grabamos no me detectó que tenga la imagen puede ser por el espacio que tenemos aquí me salió el error como que la imagen no se está viendo a pesar de que vemos que si se le está viendo volvemos a sumillar y me dice que he completado los 25 ejercicios ya hemos llegado a los 25 ejercicios y vamos a seguir con el siguiente curso con esto hemos practicado todos los conceptos que hemos visto en las dos semanas anteriores les invito a visitar el siguiente video donde practicaremos todo lo que hemos aprendido con esto